Hola famosos, ¿cómo están? Y bueno, hoy vengo con un video donde les voy a estar abriendo esta bolsita de cosas de Master High, accesorios de Master High. Esta la compré el día que hice el en vivo. Ese día, bueno, ya no les pude mostrar porque salió muy borroso el video, tuve problemas con el internet, disculpen eso. Pero sí, esta fue una de las bolsas que compré ese día, así que bueno, la vamos a estar abriendo y vamos a ver qué exactamente nos salió aquí. Y bueno, pues vamos a empezar. Algunas cosas puede que sean de Master High, otras creo que a lo mejor pueden ser de Ever After, la verdad no estoy segura. Pero bueno, ustedes me van diciendo sí, si ven alguna cosa que no sea de Master High. Y bueno, empecemos. Ok, lo primero que viene es este, que es un antifaz. Voy a bajar un poquito la cámara para que vean mejor. Pero si viene este, es un antifaz. Podría ser de Clio a lo mejor, o no sé. Ustedes díganme de quién es. Ah, la verdad no estoy muy familiarizada con las diferentes muñecas de Master High, así que ustedes ahí me ayudan. Pero si viene ese, y vean el detalle, trae aquí la agarraderita para que la pueda sostener a muñeca y así. Entonces viene eso. Viene esta bolsa, este bolso tipo mochila y bueno, es así. Este sirve como que sea uno de los hombres de Master High, de los muñecos. Este, entonces bueno, viene este y este abre así. Y sí le caben cosas, está padre esta. No sé si es esta mochila o bolso. Y viene un cepillo. Vienen muchos cepillos, eso es lo que sí estaba viendo, que vienen muchos cepillos. Viene este negro. Y viene este que creo que es de Ever After High. Este creo que no es de Master High, este me parece que es de Ever After High. Así que bueno, díganme si estoy mal, pero creo que es de eso. Y viene este que creo que es de Clio, de Master High, podría ser. De Clio. Vean, trae una abeja acá. Está bonito. Es como para la cabeza, me supongo. Creo que es de Clio, no estoy segura. Wow, estos están padrísimos. Vean, son unos lentes. Y vean el detalle, qué bonitos están. Son unos lentes padrísimos. Ustedes me van diciendo, si reconocen algunas de las piezas, váyanme diciendo. Porque sinceramente no conozco a... No estoy familiarizada con Monster High, como les digo. Entonces bueno, ahí me van ustedes ayudando. Este sí, si reconocen alguna pieza, o que hay alguna que me equivoque. Y bueno, vienen más cepillos de Monster High. Vienen un montón de cepillos. Y viene otro cepillo de Ever After High. Y viene otro cepillo de Monster High, pero este es en plateado. Y viene este que me parece que también es de Ever After High, pero en rosa. Y viene esto, que no sé qué tengo, no tengo idea. A ver. ¿Qué es esto? No sé qué es esto. No sé qué... No sé, no tengo idea para qué será esto. Es algún tipo de varita mágica. Si la reconocen, déjenme saber de qué es esto. No tengo idea de qué es esto. Y no trae marca, no trae nada. Entonces, no sé de qué será. Pero bueno, viene esta cosa. Vienen muchos cepillos. No, 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 no queremos tantos cepillos. Vienen un montón de cepillos, vean eso. Esta bolsita está engañosa, porque vienen puros cepillos. Vienen más cepillos. Vean todos los cepillos que salieron ya. Son un montón. Y más cepillos. Y bueno, viene otro de Ever After High, pero en negro. Bueno, están esos. Y vienen más cepillos de Ever After High. Sí estuvo engañosa esta bolsa. Pensé que venían como que más cosas diferentes, pero estoy viendo que ya no nos han subido. Bueno, vamos a sacar todos los cepillos primero. Vamos a lo mejor hacer eso y luego ya sacamos lo que no sea cepillo. Ok, eso viene otro plateado. Vienen más negros. Cepillos negros. De Master High. Viene otro negro de Ever After High. Entonces vean, vienen todos estos de Ever After High. Y vienen todos estos de Master High. Vamos a ponerlos aquí por acá. Vamos a darlos. Ah, este es de Ever After High también. Así. Vean eso. Vean la cantidad de cepillos que no salieron ya. Ok. Creo que son todos. Así que bueno. Ay no, acá hay otra, acá hay otra. Ahí encontramos otra. Ok. Después de todos esos cepillos que salieron, ahora sí continuemos con las cosas. Ok, so vienen estos lentes. Que vean, traen la parte de arriba como si fueran un zipper. Estos son muy padres. No sé, les digo, no sé qué muñeca sea. O sea que son de Master High, pero no sé de qué personaje o qué muñeca de Master High sea. Están padrísimos. Y viene esto que creo que este es un cinto. Vean, me amarré de acá. Sí, esta casi estoy segura que es un cinto. Porque vean, hasta trae la hebilla aquí. Y viene una bolsa. Y bueno, esta abre así. Está padre. Y viene esta que, de hecho yo, si no me equivoco, tengo una ya de estas para mi Barbie. La utilizo yo para Barbie, pero estoy viendo que pues me parece que es de, ¿qué, Master High? Sí, Master High. Otra bolsita. Y viene esta bolsita que esta está muy bonita. Vean, esta es con, trae esto largo y luego, bueno. Vamos a ver. Ah, y abre así. Es como un labio, unos labios. Está bonita. Y esta es así enrosado. Y viene esta otra bolsita. Y esta, bueno, trae así como si fueran unas, como piedras. Y trae aquí, trae este como un llaverito de corazón. Vamos a ver cómo abre esta. Ah, esta también abre. Sí, esta abre así. Eso, esa. Y viene esto que viene siendo como para la cabeza, como un moño, una pañoleta. Y este también es como para la cabeza. Viene siendo como un, este, tipo, como una corona o un broche. Sí. Y viene una blusita. Ay, qué bueno. Qué bueno, porque no tengo ropa de Monster High. Tengo algunas muñecas que ya ven que me han salido en las bolsitas. O que he comprado en bolsitas y no tenía, no tengo ropa. Y vean, esta, este, está bonita. Trae aquí el emblema de Monster High. Y bueno, es así. Y no sé de qué, no sé de qué muñeca sea. Así que si reconocen esta pieza, déjenme saber de qué muñeca es. Y viene esta, que me parece que esta es de Ever After High. Podría ser por el, me parece que por el, parece más de Ever After High que de Monster High. Pero sí, es como una diadema con un corazón. Y viene esto, que es un collar de víboras. Oh, wow, esto está padrísimo. Esto se me gusta para Barbie. Es un collar de víboras. Muy padre. Y viene esto, que viene siendo como, este, una canasta de moras o de blueberries. Sí, una canastita de fruta. Y viene esto, que es como una mochila. Supongo que de Monster High. Una mochilita. Y viene esta, que me parece que esta pieza va junto con esta. ¿Podría ser? No sé, a lo mejor se ve completamente equivocada, pero parece. Igual es como una concha. Y vean, aquí trae este... Sí, porque vean... Ah, entonces no son víboras, son como tentáculos. ¿Podría ser o qué? No sé. Porque esta, vean, trae un, un, este... Un octopus, ¿cómo se le dice? Ay, no sé cómo se le dice en español. Un octopus. Son los que traen así como tentáculos. Tentáculos. Pero vean, abrí así. Pulpo, ya me acordé. Un pulpo. Y, o sea, trae un diseño así como de telaraña. Y trae así como acá también telaraña, pero es un pulpo y con una flor. Y esto, vean, son como unos tentáculos. Tentáculos, ¿cómo se llama? Tentáculos. Eso sí. Ese podría ir con esa. Creo que puede ser que sea de la misma muñeca. No estoy segura. Y déjenme saber ustedes si lo reconocen. Y bueno, viene este que me parece que no... Bueno, no. Yo voy a decir Rafter High, pero no. Me parece que este es de Monster High porque trae como dientitos. Vean esto. No sé si son como unos tipo audífonos para los oídos, para las orejas. Y traen estos corazones. Vamos a ver acá. Y viene esto, que es una bolsita de Ever After High, me parece. A ver. Y bueno, esto da vuelta, pero no, no. A ver, pensé que a lo mejor hacía algo, pero no. No veo que haga nada. Esto sí. Es como una bolsita. Está muy bonita. Es como una bolsa, un bolso en forma de reloj. Muy bonita. Está muy padre este. Vamos a ponerlo por acá. Y viene esta, que ya me dijeron que era de Monster High, porque yo tengo una igualita. Y yo pensé que era de la sirenita, nada que ver. Entonces, este ya me dijeron ustedes que es de Monster High. Y bueno, esta es igualita a la otra que tengo. Igualita. No recuerdo de qué muñeca es, pero sí me acuerdo que me dijeron que era de Monster High. Y viene esta calabacita. Este, como un tipo bolsita, pero esta me gusta como para, para lo de, para Barbie, para el blog de Barbie, para que las niñas cuando sea Halloween vayan a pedir sus dulces. Podrían llevarse esta canastita. Vean, está muy padre. Así. Bueno, es una canastita. Very cute. Este me gustó. Y viene esto, que es como una caja registradora, creo. Vean. Viene una caja registradora y aquí, bueno, pues como que aquí sale lo que es y todo. Es así. Es como una cajita registradora de alguna tienda. Y viene esta bolsita también, que es como muy padre. Está muy padre. Bueno, esta abre así. También abre. Esto que padre, porque estas abren. Muchas de las veces las bolsitas así las hacen y luego no abren, pero estas casi todas abren. Y viene esto, que viene siendo, este, un, ah, ¿cómo se le dice? A bow and arrow, en español que sería un arco. No sé. No sé cómo se le diga. Ustedes ahí díganme. En inglés es un bow and arrow. Este sería el bow, este sería el arrow. Y, bueno, tiene la barradera para que le agarre la muñeca. Y, bueno, esta está padre. Pero esta no estoy segura si es de Ever After High o de Monster High. Ahí déjenme saber ustedes si reconocen esta pieza. Pero está bonita. Me gustó. Me gustó eso. Y viene un collar. Un collar de Hello Kitty. Este, pues, obviamente no es de Monster High ni nada. Pero, bueno, viene aquí. Está padre. Está bonito. Este me lo estarán viendo en algún video. Me gustó. ¿Por qué no? Me lo voy a poner. Y viene esta bolsita que es también de Monster High. Y, bueno, esta abre así. Y vean qué bonita. Trae como unos, este, la forma aquí. O sea, es un corazón y luego trae así como unos murciélagos chiquitos aquí. Está bonita. Y viene esto que viene siendo un, este, como una corona. Una corona muy bonita también. Y trae así como un corazón y trae así como alas de murciélago. Entonces, pensé que podría ser de Ever After High, pero me parece que puede ser de Monster High. Y viene esto que no trae, no trae la barrera. Pero solo que vente por aquí, ahorita lo vemos si lo viene. Pero viene esta que es parecido como este. Y, vean, esto se le puede cambiar. Si es que no viene el otro, no importa. Lo podemos hacer con este. Y vean, ya viene así. Entonces, con cara de oso. O sea, este era como cara de que de gato. O lobo. Y, bueno, este otro es cara de oso. Y es así un antifaz también. Está padre. Este está muy bonito. Me gustó mucho este. Ok. Y viene esto. ¿Qué es esto? Es como una... Ah, es una blusita. Sí, es una blusita. Ay, qué bonito. Ay, están bien chiquitas. Las de Monster High están bien chiquitas. Vean, está súper flaquita. Es una blusita. Y, bueno, esta es así. Esta la podría combinar con esta porque se ve como china, ¿no? No sé, pero... No, no, no. Pero me gusta. Ah, vean. Trae este calaveritas. Pero trae como un esqueleto de algún animal o de algún dinosaurio o algo por aquí. Vean. Vean, como que trae el esqueleto de un animal. Vean la cabeza y luego acá los huesos y así las piernas. Y sí, es una blusita. Y esa creo que sí es de Monster High porque la ve muy chiquita. Y viene esta. Que es como un case, como para el maquillaje, algo así. Y esta sí. Vean, trae como unas víboras. Trae los fangs, los dientes de víboras, los ojos y así. Como si fuera una cobra o un este... Sí, como una cobra. Y luego acá vienen dos víboras también. O sea, dos cobras. Y la va así. Ese está muy padre. Ese me encantó. Ponerla por acá. Y viene esta. Que esta no abre. Y de hecho es diferente. Es como de goma. Estas otras son duras. Todas las bolsitas estas son duras y abren. Y esta es como de adorno. O sea, como goma y no abre. O sea, está muy bonita también. Pero sí, esta no abre. Esta es más parecida como esto. O sea, así de goma. Y no abren ni nada. Y esta también, de hecho no les comenté, pero esta también es como de goma. Y viene esto. Que es como un, ¿qué? Un globo. Un globo de Monster High. Que bonito. Y trae también la agarraderita. Para que le haga la muñeca. So cute. Cuántas cosas. Muy bonito. Y viene esta. Ay, esta que bonita. Vean. Esta podría ser de Cleo. Esta a lo mejor. Porque vean, es un gato. Este. O no sé de quién será. No tengo idea. Pero vean, esta abre aquí poquito, no mucho. No sé si lleve algo. Pero vean, es como en forma de gatito. Es una carita de gato. Y trae la agarradera acá. Como un clutch. Y viene esta. Que es una copa. Una copita. Y viene esta. Es como tipo, ¿qué? Portafolio. Como un portafolio. Se pone que abre así. Este es de Monster High también. Vamos por acá. Y viene esta otra. Que esta también es así como tipo de goma. Y tampoco no abre. Y trae así como puras flores. Si alcancen a ver el detalle. Son puras flores. Y viene otra bolsita. Y esta tampoco abre. También es así tipo de goma. Y bueno, esta es así. Trae así como unas alas acá. Como una carita de pájaro. Unas alas. Y luego trae así. Este, un diseño en frente. Una bolsa pequeña. Un clutch. O este podría ser como para los lentes. Se me figura como que si fuera para meter los lentes. Porque vean el tamaño de las bolsas. Y esa está pequeñita. Entonces, lo que puede ser eso. Y viene otra bolsita. Y bueno, esta es así. Es en azul. Azul con dorado. Así. Y viene esta otra. Que es como una computadora. Sí, vean. Esto sí es como si fuera una laptop. Bueno, esta es así. Trae aquí el emblema de Monster High. Es como si fuera una laptop. Porque vean, trae esto. O díganme que si lo reconocen que pieza es. Pero trae aquí un teclado. Y trae acá esto. Entonces, supongo que es como si fuera una laptop. O algo así. Viene esto. Y viene esta otra que es así. También de Monster High. Y bueno, está abriéndola. A ver cómo es. Abre esto. No sé si habrá. A ver. Así. Oh, es un disco. Vean. Y si lo trae. Oh my gosh. How cute. Vean, trae el disquito. Es un... Entonces, esto se supone que es un... Este... Un... Un CD. Un case de CD. Y pues esta es la artista. Ja, ja. Qué padre esto. Eso me encantó. Y viene un pastel. Así. Una... Un pastelito. Y trae gapa como para... Como para engancharle en algo que no se caiga. Y viene esta otra bolsa. Creo que es una bolsa. Es así. Y voy a mostrar la agarradera acá arriba. Y otra es así. Muy bonito. Y viene esta otra bolsita. Y vean. Esta qué bonita. Trae en forma así como si fuera un... Este... Como un castillo. Unas casitas. Castillo. Y luego es así como arrugadita de acá. Esta está preciosa. Esta me gustó mucho. Es así. Oh my gosh. Ahí las de son. Esta me encantó. Esta podría ser mi pieza favorita. Todavía no decido. Pero podría ser. Y viene esta. Que es una blusita. Y esta sí puede que le quede Monster. Creo que esta es de Monster High. Porque pensé por el momento que a lo mejor la vi muy chiquita. Pero no. Dije Monster High. Pues sí. Son bien chiquitas. Pues si vean. Esa es la blusa. Pues sí le queda. O sea. Viene esta. Y es como un saquito. Y no sé de qué muñeca sea. Así que si ustedes la reconocen. Déjenme saber. Pero es como un saquito. Y es así. Está bonito. Viene este. Voy a ver acá. Y viene esta. Que es como. Tipo. Como un. No sé. Que es. Dice Ever After High. Y será para la cabeza esto. No estoy segura. Esta pieza sí de plano no la reconozco. Podría ser como. Se me figura como. Como el gorro de una enfermera. O una corona de enfermera. Algo así. Pero la verdad. Seguramente estoy completamente equivocada. Así que déjenme saber si reconocen esta pieza. Pero si esta sí es de. Dice aquí EA. Entonces es de Ever After High. Y vienen estas piecitas de Ever After High. Que no tengo idea que sean. Pero son. Son así. Este. Y son tres de diferentes colores. No sé de qué serán. Así que eso sí. Si ustedes saben. No sé. Me imagino que alguna pieza de algún. Este. Playset. Alguna cosa. No sé. Pero bueno. Viene eso. Y viene esto. Que es un. Una bolsita en forma de corazón. Súper bonita. Esta me encanta. También está muy bonita. Muy muy bonita. Y esta sí es dura. Sí. Esta sí es de material duro. No es como los otros. No abre. Pero es dura. Está bonita. Y por último. Zapatos. Que no trempan. Ni modo. Esperemos que luego. Que vayamos a la tienda. Porque a veces me ha pasado. Que voy a esa tienda. Y compro algunas cosas. Y después voy. Y como que en otra bolsa. Encuentro las piezas. Entonces eso no los voy a tirar. Porque de pronto. Y puedo. De pronto encuentre los otros. Ya si veo que pasa tiempo. Y no los encuentro. En alguna ida que vaya. Pues ya ni modo. Tal vez hasta pueda hacer algún DIY con ellos. O los pongo de adorno o algo. Porque están muy bonitos. Es lo que. Es lo padre. Yo creo que de. De Monster High. Aparte que. Bueno. Me encanta Esquelita Calavera. Ustedes saben que es mi muñeca favorita. De todas las muñecas que puedan existir. Este. Más que los casimeritos. Y más que Barbie. Y más que todo. Esquelita Calavera. Es mi muñeca favorita. Mi personaje favorito. Vamos por decirlo. Este. Pero de Monster High. Si me gustan mucho las cosas. Porque están muy detalladas. Muy góticas. Muy diferente a lo que es Barbie. Este. Más. Más. Todo en rosa y así. Eso es más como mi estilo. Pero no me gusta. O sea. No es que no me gusten. ¿Cómo les explico? O sea. A. Mi. No así como que digo yo. Oh. Tengo que tener todo de Monster High. Pero. Lo que es. A pesar de que está bellísimo. Pero mi cosa favorita. Favorita. Favorita de Monster High. Son los zapatos. Porque vean eso. O sea. Los zapatos. Todos los zapatos de Monster High. Están súper detallados. Vean. Este trae como. En la parte de abajo. Una. Como si fuera una llave. Vean. Como si fuera pelucha acá. Y una llave acá. El tacón. Este otro. Vean este. Es un este. Como si fuera una estatua de león. O sea. Como un león. Algo así. Y luego este. Vean. Trae así como. Si fuera una taza. Si me fuera como una taza. Porque la forma en que se de acá. Y luego este. No sé. Si me fuera como una taza. Una jarra. Algo así. Entonces. Los zapatos de Monster High. Se me hacen tan bonitos. Este. La sema que están muy grandes. Para Barbie. Si no. Yo compraría puros zapatos de Monster High. Se los podría Barbie. Pero sí. Me encantan las cosas de Monster High. Obviamente. Pero les digo. O sea. Mi. Como que. Yo si. Si pudiera. Si escoger algo. O sea. Los zapatos. Desgraciadamente. No me salió ni un par. Pero bueno. Vamos a ver. Cuál fue mi cosa favorita. De todo. Hoy. Está difícil. Porque me gustaron muchas cosas. La verdad es que sí. Venían muchas cosas. Vamos a hacer todo. Así para como que para acá. Para que puedan ver todo lo que salió. Sí salieron muchos cepillos. Eso fue lo único malo. Es que vienen demasiados cepillos. Este. Me hubiera gustado que venían más accesorios. Pero bueno. Bueno. Este. No me gustó tan caro la bolsita. Este. Me la dieron acceso muy barata. Para hacer. Para traer todo esto. Y bueno. Que me gustó más. Me gustó mucho la bolsita. Por acá la dejé. Esta. No sé si será de Monster High. Pero me encantó esta bolsita. Vean. Está hecha muy bonita. Es como un clutch. Y lo trae así. Como este. Los. Como un castillo. No sé. Me gustó muchísimo esta. Y también me gustó mucho. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde está el CD? El CD me gustó muchísimo. También se me hizo como que muy tierno. Este. El CD este. Se me hizo muy tierno. Así abrirlo. Y que subir el disco. Se me hizo así como que algo muy padre. Como que. No sé. No me lo esperaba. Yo creo que por eso me gustó tanto. Porque no me lo esperaba. Aparte que este lo puedo usar. Para los vlogs de Barbie también. Y todo. No sé. Me gustó mucho. Y bueno. Este también está muy bonito. Pero. La verdad es que. Me salieron cosas muy bonitas. Este. Les digo. Todo esto. Yo creo que de hecho. Lo puedo utilizar para. Pues tengo muñecas. Puedo hacer este vlogs. O no vlogs. A lo mejor algunas historias de Monster High. Entonces bueno. Ya tengo accesorios. Ya puedo hacer. Hasta como que más cosas. Porque tengo algunas muñecas. Pero no tenía muchos accesorios. Ya tengo accesorios. Y aparte. Puedo usar las cosas esas también. Para lo que es. Mi vlog de Barbie. ¿Por qué no? Como por ejemplo. El pastel. Puedo usar. No sé. La tacita. Para alguna fiesta de Halloween. Algo así. La. Esta. La calabaza. Que me encantó también. Y bueno. Obviamente. Pues los lentes. Este. Pues eso. Para mis. Para esas. Porque son muy grandes. Pero. Las bolsas. Se pueden usar para. Barbie. Y todo eso. Entonces. Es lo padre de esto. Que puedes usarlo. Este. Para diferente. No. No porque. No porque sea de Monster High. Tienes que usarlo para Monster High. Digo yo. ¿Verdad? Pero bueno. Mis hermosos. Las quiero mucho. Déjenme saber. Cuál fue su cosa favorita. De todo. Este. Vamos a acercar un poquito. Para que vean. Déjenme saber. Cuál fue su cosa favorita. De todo. Lo que nos salió. En esta ocasión. Este. A mí la verdad. Es que me gustó. Mucho. Este. Este haul. De cosas de. Monster High. Aunque como les digo. Hubiera preferido. Que vinieran menos cepillos. Pero no me voy a quejar. Porque me salió súper barata. Pero bueno. Los quiero mucho. Y hasta la próxima. Déjenme saber. Cuál fue su cosa favorita. Bye mis hermosos.